Ok amigos, buenos días a todos. Antes de iniciar les doy las gracias por estar presente en este seminario web de hoy junto a nosotros. Mi nombre es Jorge Fernández y soy el gerente de productos para Latinoamérica y España por RF Elements. En el día de hoy les vamos a dar una descripción completa sobre todos nuestros productos. Nuestra grama de productos cubre antenas, plataformas de integración y brackets. En el día de hoy hablaremos sobre antenas, lo cual es nuestro principal grupo de productos. Este mapa muestra la serie de productos organizados según la forma del AS, la interfaz del conector y la ganancia. La forma del AS está cambiando en la dirección vertical. Las antenas simétricas están en las dos líneas superiores y las asimétricas en la tercera línea. En la dirección horizontal la ganancia está aumentando de izquierda a derecha. Antes de ir a las antenas hablaré sobre el Twistport y sus adaptadores que se muestran en la parte inferior para ayudarlo a comprender sus ventajas en comparación con los conectores coaxiales tradicionales. Twistport es un conector de guía de ondas patentado por RF Elements para conectar el radio con la antena. El Twistport tiene dos ventajas esenciales. Debido a que es un conector de guía de ondas, Twistport introduce virtualmente cero pérdidas en el sistema. Esto es muy importante para lograr un excelente rendimiento de RF. Y por otro lado, el Twistport combina el montaje de la radio y la conexión de RF en una única interfaz fácil de usar. Es extremadamente sencillo y seguro de operar. Twistport no solo es un conector de radiofrecuencia entre la radio y la antena, sino que también monta la radio a la antena al mismo tiempo. Cuando inserta y gira la radio se bloquea automáticamente y permanece montada. El desbloqueo es igual de fácil. Al girar el anillo de bloqueo exterior, se suelta el radio. En nuestro diseño de radio de referencia establecido en el año 2014, retiramos los cables flexibles e integramos el conector macho Twistport directamente con la placa del circuito de una radio. El radio se puede conectar a cualquier antena Twistport a la vez que introduce una pérdida prácticamente nula. Esta es la razón por la que consideramos que Twistport es una interfaz verdaderamente revolucionaria que presenta un ecosistema completamente nuevo basado en las ventajas de la guía de ondas y un excelente diseño mecánico, que permite una conexión fácil con un rendimiento de RF con prácticamente cero pérdidas. El adaptador Twistport resuelve una tarea simple de convertir la interfaz coaxial de radios de terceros en la interfaz masculina de Twistport. El adaptador permite la conexión intuitiva de ambos, la antena y el radio. Los adaptadores Twistport son fáciles de usar y tienen pérdidas muy bajas. Pueden ver en la animación lo que está dentro del típico adaptador Twistport. Dos cables coaxiales conectan la guía de ondas a los conectores del radio. Estos son cables de alta calidad con blindaje semi-rígido. Los cables están integrados en el cuerpo del adaptador y debido a esto no necesita doblar, conectar o desconectar los cables una y otra vez, lo que resulta en un rendimiento muy estable y duradero. El resto del cuerpo de los adaptadores Twistport está diseñado para alojar los radios más populares utilizados en las redes WISP. Dado que la mayoría de los radios tienen diferentes formas corporales, tenemos una serie de adaptadores Twistport para ajustarlos. Todos los adaptadores Twistport que les mostraré en las siguientes diapositivas son compatibles con todas las antenas habilitadas con Twistport, por lo que no tiene que preocuparse de que necesitara un adaptador Twistport por separado para cada antena. No, cada adaptador Twistport se adapta a cualquier antena Twistport. Es importante enfatizar que el adaptador Twistport funciona con cualquier antena Twistport. Los adaptadores Twistport son específicos en el lado del radio debido a las diferentes formas de los radios de terceros, pero en el lado de la antena siempre hay el mismo conector Twistport que es compatible con cualquier antena Twistport. Entonces, una vez que tenga el adaptador adecuado para su radio, estará listo y podrá conectarlo con cualquier antena Twistport. Ahora permítanme proporcionarles una descripción general de los adaptadores Twistport. Empecemos con los adaptadores para radios EPMP de Cambio Networks. El primero es el adaptador Twistport para EPMP. Este adaptador es compatible con cualquier radio conectorizado EPMP 3000L y Force 300 CSM, además de la línea EPMP 1000 y 1000 CSM, lo que significa AP y CPE. El MSRP es de 29,90 y el producto está disponible a través de los distribuidores. Siguiente, tenemos el adaptador Twistport para EPMP 2000. Este adaptador es compatible con el radio conectorizado EPMP 2000 con un MSRP de 44,90 y el producto se encuentra disponible a través de los distribuidores. Para aquellos que utilizan radios Microtik, ofrecemos los siguientes adaptadores. TPA-RBP es una de las últimas incorporaciones a nuestros adaptadores Twistport. Es muy similar a la exitosa primera generación de adaptadores de router board llamados V2. TPA-RBP es compatible con las series 4, 7, 9 y M11 de router board. Tiene un cuerpo de plástico completo y los últimos elementos de alimentación de la guía de ondas para un rendimiento de banda ancha. El MSRP es de 39,90 y el producto está disponible a través de los distribuidores. Para los usuarios de Microtik que buscan un mejor aislamiento de los elementos exteriores, tenemos el adaptador TPA-RBC. Este adaptador está hecho de aluminio fundido y está diseñado específicamente para el modelo M11 de router board. Con algunas modificaciones y limitaciones, también puede utilizar otros router boards. El MSRP es de 59,90 y este producto también está en stock con nuestros distribuidores principales. Una de las principales plataformas WISP es Ubiquiti. Echemos un vistazo a nuestra oferta de adaptadores Twistport para este fabricante. El primero de los adaptadores para radios VNT es el adaptador para ISO Station. Es un adaptador muy simple y fácil de usar que permite que los radios Ubiquiti con su conector de guía de ondas se puedan usar con cualquier antena Twistport. Este adaptador es compatible con cualquier radio VNT con su puerto guía de ondas, como puede ver en esta diapositiva. Este adaptador funciona con ISO Station, Prism Station y el próximo radio Airfighter LTU. El MSRP de este adaptador es decidido en el 1,90 USD y está disponible en los distribuidores. TPA-PAF es un adaptador compatible con los dos radios más populares de Ubiquiti Networks, Rocket Prism 5AC y Airfighter 5. Este adaptador está disponible con un MSRP de 54,90 USD. TPA-PAF también tiene un compartimento integrado para la antena GPS que viene con el radio. La antena GPS queda montada y protegida de forma segura como se observa en esta diapositiva. Al mencionar la compatibilidad, TPA-PAF es compatible con las dos generaciones de Rocket Prism 5AC, así como Airfighter 5X y Airfighter 5X HD. Ofrecemos también adaptadores Twistport para radios VNT un poco más antiguos. Este es el caso del TPA-RM5, el cual es compatible con el Rocket M5 y presenta los elementos de guía de ondas más nuevos. El MSRP es de 29,90 USD. Otro adaptador actualizado para radios Ubiquiti es el TPA-R5AC. Este es compatible con el radio Rocket 5AC, no Prism y también cuenta con los últimos elementos de guía de ondas. Nuevamente el MSRP es de 29,90 USD y se encuentra disponible en nuestros distribuidores. Ahora veamos nuestra oferta para radios Mimosa. Ofrecemos un adaptador Twistport para el radio conectorizado Mimosa C5C. Nuevamente este adaptador cuenta con los elementos de guía de ondas más nuevos, tiene un MSRP de 29,90 USD y también se encuentra disponible con nuestros distribuidores. También ofrecemos un adaptador Twistport para el Mimosa C5X, el radio con guía de ondas. Nuevamente este adaptador presenta los elementos de alimentación más nuevos y tiene un MSRP de 29,90 USD. Ya se encuentra disponible igualmente con los distribuidores. Debido a que los elementos de alimentación son parte de la radio en sí, usted tiene la opción de cambiar la polarización de la configuración horizontal y vertical a la configuración Dual Slant si lo desea. Puede hacerlo girando la parte de la guía de ondas del adaptador para que la flecha apunte a la configuración de polarización deseada como se muestra en la animación. Para aquellos clientes que prefieren el uso de antenas Twistport con radios de terceros para los cuales no ofrecemos adaptadores a medida, tenemos un adaptador Twistport conectorizado disponible. Echemos un vistazo. El TPA SMA tiene dos conectores RPSMA para polarizaciones horizontales y verticales. El TPA SMA se conecta y desconecta de la misma manera que cualquier otro adaptador Twistport, proporcionando una interfaz coaxial tradicional. El MSRP es de 44,90 y se encuentra disponible con nuestros distribuidores. Siguiendo con las antenas Twistport, comencemos en la parte superior del mapa con las antenas HORN simétricas Twistport. Las antenas simétricas tipo HORN son una pieza de tecnología verdaderamente revolucionaria para las redes WISP. Ya a primera vista se ven muy diferentes y en realidad también funcionan de manera diferente en comparación con la tecnología en general. Las antenas simétricas tipo HORN tienen una forma de AS muy especial. Esta antena tiene el mismo ancho de AS en el plano horizontal y en el plano vertical. Para una comprensión más fácil, el AS del HORN es similar al AS de la luz de las antorchas. Comparada con antena sectorial de parches tradicional, con un AS muy estrecho en el plano vertical, esta antena tipo HORN tiene un AS principal simétrico. Tiene el mismo ancho en el plano horizontal y en el plano vertical. La ventaja esencial de las antenas tipo HORN es su patrón de radiación con cero lóbulos laterales. Esta es la característica clave para el rechazo de ruido natural y hace que las HORN simétricas sean excelentes antenas sectoriales. Con una HORN puede cubrir fácilmente las áreas nulas cercanas al sitio, lo que no es posible con las antenas de sectores tradicionales. Por supuesto, usted puede inclinar estas antenas sectoriales tanto que cubra la zona nula, pero pierde completamente la cobertura en áreas distantes. La HORN cubre toda la superficie a la que apunta. Todo esto es gracias al patrón de radiación totalmente simétrico, que es una gran ventaja para una antena sectorial. La estabilidad de frecuencia del patrón de radiación de una HORN no tiene comparación. Se puede ver que cambia un poco con la frecuencia, pero el cambio resultante en el área de cobertura es insignificante en comparación con la tecnología del sector tradicional como se muestra en esta diapositiva. La mayoría de las antenas sectoriales tipo patch array tienen muchos lóbulos laterales, que crean y recopilan ruido de RF y están cambiando con la frecuencia. Además de eso, el lóbulo principal también está cambiando con la frecuencia. Esto se traduce en una cobertura fluctuante de un sector, percibida especialmente por los clientes en los bordes de un sector con problemas de velocidad de datos totalmente inestables. Con las antenas sectoriales tradicionales tipo patch array, la disminución del nivel de señal en las áreas de caída es muy leve y crea una cobertura mucho más amplia de lo requerido. Las HORN se comportan de manera diferente aquí. La señal de caída en el borde del sector es muy pronunciada. Esto es otra gran hazaña de las HORN, lo cual permite prever su rendimiento, lo que a su vez aumenta la confiabilidad de su red. La HORN simétrica viene en 7 versiones, con un ancho de haz principal de 30 a 90 grados y una ganancia variable de 10 a 18 DBI. La amplia gama de anchos de haz y ganancias le brinda un conjunto de herramientas versátiles para cualquier situación que usted pueda encontrar como WISP. El tamaño de la HORN hace que su instalación sea fácil, incluso en sitios muy concurridos, y también le ahorra a usted las tarifas de alquiler de la torre, lo cual es sumamente beneficioso. Al desplegar más antenas tradicionales tipo patch array en sitios cercanos, no solo los competidores, sino también su propia red sufre mayores niveles de ruido. Con las HORN este problema es marginal y prácticamente inexistente. El patrón de cero lóbulos laterales permite una ubicación conjunta muy densa, totalmente predecible, sin ninguna degradación de rendimiento de su red. Puede desplegar las HORN, como se muestra en estas imágenes, en una ubicación conjunta muy densa. Antes de llegar con las HORN simétricas, los WISP podían elegir entre 2 o 3 anchos de haz con una cobertura inestable que sufrían de un alto nivel de ruido de fondo. Las variables ganancia y el ancho del haz, además de la fácil ubicación conjunta de las HORN permiten una escalabilidad sin precedentes. Los WISP ahora tienen 7 herramientas diferentes con una cobertura estable, que permite un estilo de planificación altamente granular y preciso. Prácticamente no hay límite para la escalabilidad de la red. Este es el centro de nuestro mensaje principal, redes inalámbricas rápidas y sostenibles. Nuestras antenas están construidas para durar. Usamos solo materiales no corrosivos, así como varios tipos de aleaciones de aluminio, aleaciones de zinc, plástico de alta calidad y herrajes de acero inoxidable. Los materiales de alta calidad hacen posible despegar las HORN en cualquier lugar entre el abrazado desierto, la región congelada polar o las selvas húmedas. Funcionan sin importar dónde se coloquen. Aquí observamos cómo los WISP despliegan HORN en todo tipo de entornos y escenarios, bien en ciudades, áreas suburbanas o rurales. Una implementación como esta no era posible antes de que RF Elements introdujera las antenas HORN con conector twistport. Nos mantenemos en la categoría de AS simétricos, pero pasamos a las antenas de mayor ganancia y ancho de AS más estrecho. La Ultra HORN es una antena HORN de alta ganancia con AS simétrico y conector twistport diseñado para entornos de alto ruido. Tiene 24 dB ganancia y 15 grados de ancho de AS. El AS principal tiene forma de lápiz y además cero lóbulos laterales para el máximo rechazo de ruido. El Ultra HORN es una solución intransigente para áreas de alta interferencia cuando se necesita alta ganancia y un ancho de AS estrecho. La dependencia de la frecuencia del patrón de radiación del Ultra HORN es de nuevo muy baja. El patrón de la antena es sumamente estable con un ancho de AS estrecho de 15 grados de apertura. El Ultra HORN carece de lóbulos laterales. Debido a eso, no transmite y no recibe ningún ruido por culpa de estos lóbulos, lo que a su vez empuja el piso de ruido hacia abajo en contraposición a la antena parabólica que se usa con bastante frecuencia para los enlaces punto a punto. Estas antenas parabólicas cubren involuntariamente más grandes espacios de área y reciben ruido circundante debido a sus grandes lóbulos laterales. Hablando de los lóbulos laterales de las antenas parabólicas, a menudo se abordan con varios escudos y protectores. Déjenme explicar un poco más sobre esto. Lo que hacen es que suprimen la radiación trasera. En esta simulación puede ver que los espacios en la parte trasera de la antena se suprimen con la cubierta. Esto mejora la ubicación conjunta de las antenas al disminuir el ruido agregado gracias a la cubierta, pero en términos de lóbulos laterales orientados hacia adelante y mucho más fuertes, no se cambian mucho. Algunos lóbulos laterales pueden volverse más pequeños, pero otros incluso pueden crecer y cambiar de dirección. En conclusión, lo que se hace es cambiar la forma hacia donde se dirigen estos lóbulos laterales, no suprimirlos. Esto es especialmente visible en esta simulación de campo abierto. La cubierta reduce la fuerza de los lóbulos verticales, pero los lóbulos laterales en la dirección del lóbulo principal existen, cambian de ángulo y algunos de ellos terminan siendo incluso más fuertes que sin una cubierta, lo que hace que esta solución sea bastante ineficaz cuando se mitigue el problema del ruido de RF en el entorno. El Ultrahorn carece naturalmente de lóbulos laterales. No se derrama energía por el borde de la antena. El Ultrahorn rechaza enérgicamente el ruido solo por ser el mismo. No se necesitan protectores ni ninguna otra solución para alcanzar altos niveles de SNR, lo que resulta en tasas de MCS estables y altas. El Ultrahorn tiene una alta estabilidad de ganancia a un ancho de banda muy amplio, proporcionando una gran estabilidad y fiabilidad de los enlaces. La alineación de las antenas parabólicas suele ser problemático debido a los lóbulos laterales. Sucede fácilmente que conecta su enlace punto a punto a un lóbulo lateral de uno de los platos porque el haz principal tiene un ancho muy estrecho. Cuando ve una señal lo suficientemente buena, termina pensando que las antenas están alineadas, lo que lo deja con un rendimiento de red subóptimo o piensa que necesita una antena con una ganancia aún mayor. Con el Ultrahorn no hay tal problema, debido a que el Ultrahorn tiene un haz principal bien definido, una vez que gira el Ultrahorn hasta el punto en el que se encuentra fuera del haz principal, la señal cae tanto que es evidente que las antenas no están alineadas. Gracias al patrón de radiación de haz único con cero lóbulos laterales, la alineación de los enlaces punto a punto con Ultrahorn es muy fácil y puede estar seguro de que está aprovechando al máximo las antenas. Muchos usuarios no tienen claro si el Ultrahorn es una antena punto a punto o punto en multipunto. Como cualquier otra antena, el Ultrahorn es una herramienta en tus manos y solo depende de cómo la utilizarás en un escenario de implementación particular. El Ultrahorn puede ser ambos. Si tienes clientes estrechamente agrupados lejos del sitio, Ultrahorn puede ser una excelente solución punto en multipunto. En cambio, si necesita configurar un enlace troncal en un entorno ruidoso, puede ser una excelente antena punto a punto. Realmente depende de ti. El Ultrahorn está construido como un tanque, con un mecanismo de montaje personalizado y materiales de alta calidad. Esta antena resistirá las duras condiciones ambientales y funcionará perfectamente por mucho tiempo. Los ejemplos de instalaciones punto a punto y punto a multipunto que se muestran aquí demuestran que el Ultrahorn es una antena de alto rendimiento independientemente del propósito para que la necesite. En la imagen de la izquierda y el centro, usted puede observar un grupo de 12 Ultrahorns en Australia en modo punto a multipunto. En la imagen de la derecha se encuentra una Ultrahorn en modo punto a punto con un radio EPP-1000 con enlace de 15 millas que proporciona un índice MCS muy estable. Las Ultrahorns reemplazaron las antenas de plato de 30 DBI que sufrían con la invención térmica en la mañana. Los Ultrahorns funcionaron bien y no perdieron su enlace. Y aquí se muestran otros ejemplos de instalaciones punto a punto con el radio VNT ROKE-5 PRISM. Yendo más allá de la escala de ganancia de las antenas de asimétricos, estamos viendo la serie Ultradish. La Ultradish es una antena parabólica direccional con un rendimiento optimizado de lóbulos laterales. Viene en dos tamaños, Ultradish 400 y Ultradish 550. Los números significan diámetros del plato en milímetros. Estas antenas proporcionan una ganancia de 24 y 27 DBI respectivamente. Las antenas están disponibles y se venden en paquetes convenientes de 4 unidades. El patrón de radiación del Ultradish proporciona una alta ganancia necesaria para enlaces de larga distancia con lóbulos laterales suprimidos para aumentar la inmunidad al ruido. Con antenas tipo plato, no es posible evitar completamente los lóbulos laterales. Lo que es posible y se realizó aquí, es el diseño optimizado de la antena para suprimir los lóbulos laterales, lo que se traduce en un mejor rendimiento en comparación con los productos de la competencia. El rendimiento mejorado es posible sin la necesidad de instalar ningún blindaje adicional. Nuestras dos antenas Ultradish tienen una ganancia muy estable en todo el ancho de banda de operación. La diferencia entre las polarizaciones horizontal y vertical es tan pequeña que las curvas de ganancia en los gráficos prácticamente se superponen. El rendimiento equilibrado del sistema horizontal y vertical es importante para la planificación de un enlace estable y confiable. El Ultradish es adecuado para áreas con altos niveles de ruido circundante. Típicamente esas son la mayoría de las áreas urbanas y suburbanas. El Ultradish entrega un as altamente enfocado que suprime el ruido circundante. Un patrón de radiación más limpio también elimina las conexiones no deseadas a múltiples AP. El montaje del Ultradish es verdaderamente innovador en su simplicidad y durabilidad. Primero instale el soporte, luego instale la antena. El ajuste en el plano horizontal y vertical es muy fácil y se fija apretando algunos tornillos. Todos los tornillos son del mismo tamaño, por lo que solo necesita una herramienta. La cómoda manija hace que transportar la antena hasta la torre sea muy fácil. Solo conéctelo a un mosquetón. Y aquí algunos ejemplos de las implementaciones del Ultradish. Manténgase conectado a sus redes sociales y verá mucho más de estas fotos que aparecen regularmente por parte de nuestros clientes. Ahora cambiemos a las antenas con patrón de radiación asimétrico. Aquí comenzaremos con las horns asimétricas, nuestra última incorporación a la línea de productos. Cuando se toma el patrón de radiación del horn simétrico y se aplasta por la parte superior e inferior, se obtiene el patrón de radiación de un horn asimétrico. Combina a lo mejor de ambos mundos. Por un lado tiene una alta ganancia y la forma básica del lóbulo principal de un sector tradicional. Y por otro lado tiene la precisión y estabilidad y cero lóbulos laterales de una horn. Como su nombre indica, el patrón de radiación es asimétrico. Por tanto es ancho en horizontal y estrecho en el plano vertical. El rendimiento del haz principal sigue los requisitos tradicionales de las antenas del sector, pero introduce mejoras esenciales en forma de cero lóbulos laterales. Para varios escenarios de cobertura, las horn asimétricas vienen en tres versiones diferentes, con anchos de haz de 30, 60 y 90 grados. La entera horn twist spot asimétrica con un ancho de haz de 30 grados viene con la función beam switch. Al intercambiar la posición del asa y el soporte, el horn asimétrico tiene 20 grados de azimut y 30 grados de elevación. Beam switch le permite un rango de aplicación más amplio de la horn asimétrica y le ayuda a responder los requisitos cambiantes sobre la marcha. El patrón de radiación de las horn asimétricas es más ancho en el plano de elevación en comparación con las antenas sectoriales tipo patch array. Los pocos grados adicionales de ancho le dan a las horn asimétricas un posicionamiento único en términos de capacidades de cobertura. Disminuye el área nula cerca del sitio de instalación, mientras que al mismo tiempo proporciona una cobertura amplia, de gran alcance y totalmente estable. Las horn asimétricas tienen una radiación muy limpia, como cabría esperar de una antena de RF elements, sin glóbulos laterales, sin radiación parasitaria. Toda la energía se enfoca en un solo haz delantero. Como opuesto, se puede ver que la antena tipo patch array típica irradia básicamente en todas partes, lo que genera muchos problemas de ruido. La estabilidad del haz principal al cambiar la frecuencia es excelente, como con cualquier antena tipo horn de RF elements. La cobertura proporcionada por estas antenas es muy estable. Otra característica importante para una cobertura estable es el rendimiento equilibrado de los sistemas de antena horizontal y vertical. Las horn asimétricas proporcionan el mismo patrón de radiación para ambas polarizaciones, que se ajusta perfectamente a este criterio, por lo que no tiene que preocuparse por los clientes en los bordes del sector en comparación con las antenas tipo patch array. Como comentaba, las horn asimétricas están optimizadas para áreas rurales escasamente pobladas, donde sus clientes podrían estar más dispersos y la configuración no justifica económicamente un despliegue de alta densidad. Para las áreas rurales, el patrón de radiación más amplio de las horn asimétricas realmente muestra sus ventajas, así como la mayor ganancia que ayuda a cubrir a los clientes más distantes, como se muestra en esta pequeña simulación. Las horn asimétricas están fabricadas de aluminio fundido, aleación de zinc, acero inoxidable, aluminio estampado, aluminio extruido y plástico HDPE, como se muestra en esta imagen. Si bien nuestra plataforma de conector principal es y será Twistport, también admitimos plataformas de radio más tradicionales mediante la interfaz coaxial. La serie de horn simétricas y asimétricas Carrier Class y Ultra Horn ofrecen conectores N-hembra. Vamos a echar un vistazo un poco más de cerca. Las antenas horn simétricas Carrier Class proporcionan una interfaz N-hembra para conectarse con radios más robustos. Similar a la serie Twistport, las horn Carrier Class cubren anchos de as de 30 hasta 90 grados y tienen ganancias de 10 a 18 dBi. El MSRP es de 220 VSD para cualquiera de los 7 modelos. Las antenas horn asimétricas Carrier Class proporcionan una interfaz N-hembra para conectarse con radios más robustos. Similar a la serie Twistport, las horn Carrier Class asimétricas cubren anchos de as de 20, 30, 60 y 90 grados y tienen ganancias de 20 dBi para las versiones de 20 y 30 grados y 16 dBi para las versiones de 60 y 90 grados correspondientemente. El MSRP es de 350 VSD para cualquiera de los 4 modelos. Utilizando la misma analogía, la Ultra Horn Carrier Class proporciona una interfaz N-hembra para crear enlaces punto a punto o punto a punto con sectores estrechos en entornos ruidosos. Aquí podemos ver algunos ejemplos de los despliegues de la Horn Carrier Class. Mantente conectado a tus redes sociales para conocer más. Uno de nuestros nuevos productos este año es el Twin Horn Bracket. Es un soporte de montaje para dos horns simétricos de cualquier ancho de as y para la versión conectorizada Carrier Class y Twistport. El Twin Horn Bracket viene con un soporte de montaje mejorado y un asa cómoda que puede sujetar a un mosquetón para subir fácilmente a una torre. El Twin Horn Bracket permite una alineación extremadamente fácil y simple con las dos cornetas. Unido a un soporte, los horns apuntan el mismo ángulo de asimuth y elevación por defecto. No necesita ningún dispositivo adicional para tener las dos antenas apuntadas en la misma dirección. El Twin Horn Bracket tiene dos opciones predeterminadas para el montaje de radio. Los radios 4x4 de Cambio Networks FMP3000 o Mimosa A5C. El Twin Horn Bracket hace que los sectores de alta densidad sean fáciles de apuntar o bien le permite aprovechar la configuración MIMO 4x4. O también puede usar el Twin Horn Bracket con dos radios y usar un sector como respaldo. Eventualmente, el Twin Horn Bracket le brinda muchas opciones de cómo usarlo y alinear sin dolor de cabeza. Finalmente, hablaré sobre nuestra serie Sector Carry Class. Las antenas Sector Carry Class vienen en dos modelos. Tenemos una antena de 14 dBi para la banda de los 2.4 GHz y una antena de 20 dBi para la banda de los 5 GHz. Pueden ver el MSRP y características esenciales en la diapositiva. Estas antenas fueron optimizadas para un rendimiento equilibrado de polarizaciones horizontal y vertical, así como lóbulos laterales suprimidos. Las antenas Sector Carry Class fueron nuestra primera iteración hace un tiempo. Estas antenas abordaban el programa de ruido. Las antenas Sector Carry Class son antenas tipo Patch Array equipadas con nuestra tecnología patentada BackShield. Esta tecnología se basa en una superficie de frecuencia seleccionada y está integrada con el cuerpo de la antena. Está diseñado para suprimir eficazmente la radiación posterior. No es necesario usar ningún escudo o reflector adicional con estas antenas. Todo está incluido. Las antenas Sector Air Class están diseñadas para tener el mismo patrón de radiación en ambas polarizaciones, para asegurar una cobertura perfecta en los bordes del sector. Esta es una característica muy importante para que una antena de sector brinde igual cobertura en los sistemas horizontal y vertical. Y una vez más, aquí algunos ejemplos de los despliegues de antenas Carry Class. Estas antenas están disponibles hace un tiempo y ofrecen un excelente rendimiento en diversas condiciones. Mantente conectado igualmente a tus redes sociales para conocer más. En RF Elements abordamos el problema de ruido de retrofrecuencia, cambiando el paradigma de la industria inalámbrica. Estamos estableciendo un nuevo estándar en la industria para el rendimiento de radiofrecuencia, el rechazo de ruido y la escalabilidad del sistema. Nuestro enfoque va aún más lejos. Solo utilizamos materiales no corrosivos o de baja corrosión para construir nuestros productos. Utilizamos varios tipos de aleaciones de aluminio, aleaciones de zinc, acero inoxidable y plásticos resistentes al aire libre de alta calidad. Nuestro objetivo es lograr una excelente resistencia al aire desde cero, como el nuevo estándar para los equipos WISP. Siguiendo nuestro objetivo en la construcción de productos para exteriores súper resistentes, introducimos el hardware de acero inoxidable en industria WISP. Este material requiere una atención específica por parte de los usuarios y requiere el uso de un lubricante antiadherente clasificado para exteriores y una fuerza de apriete moderada en los tornillos y pernos. Seguiremos educando a los usuarios sobre cómo utilizar correctamente el hardware de acero inoxidable. Por mucho que nos preocupemos por la radiofrecuencia como nuestro principal recurso de la industria, también nos preocupa nuestro planeta. Estamos eliminando el uso de espuma plástica y bolsas de plástico en el empaque de nuestros productos. Estamos tratando de lograr gradualmente empaques basados en papel en todos nuestros productos. Nuestras versiones más recientes se empaquetan en paquetes de cartón como se muestra en la imagen. En nuestro canal de YouTube usted puede observar una serie de videos y testimonios de distintas personas que han usado nuestros productos. Los invitamos desde ya a que les den un vistazo. Tenemos también disponible un foro de debate de los productos de RF Elements. En él contamos con una sección totalmente en español donde puede escribirnos las dudas, sugerencias o testimonios. Tendrá una respuesta lo más rápido posible. El registro es totalmente gratuito. Usamos marcas comerciales de terceros en este seminario web y en nuestro sitio web. Lo usamos únicamente para establecer la compatibilidad con nuestros productos. Todos los derechos de los propietarios de marcas registradas están reservados. Para obtener más información, consulta la exclusión de responsabilidad de los productos en nuestro sitio web.